La explicación que dio Chris Jericho se fue al traste cuando empezaron a circular varias fotografías de un concierto donde se mostraba a muchos de los asistentes sin mascarillas y sin guardar el distanciamiento social. Los chamanecos, bienvenidos a otro video. Como verán en el título, venimos con otro tema un poco controversial, un poco polémico que surgió en el último fin de semana. Estamos hablando de la empresa AEW, en específico de su ex campeón mundial Chris Jericho y la banda que lidera, la banda de rock llamada Fousey. Este fin de semana, donde se conmemoraba el 21 aniversario del debut de Chris Jericho en WWE, allá del año 1999, bueno, algunos fanáticos celebraban y felicitaban a Chris Jericho por ese momento, mientras otros lo criticaban fuertemente, también algunos medios de comunicación a lo interno de Estados Unidos y también analistas deportivos y de salud. ¿Por qué lo criticaban, dirán ustedes? Porque Chris Jericho decidió dar unos conciertos con su banda Fousey en ciertos estados de ese país. Todo en medio de la pandemia mundial de COVID-19 que venimos viviendo hace buen par de meses. Vamos a ponerlos aquí en contexto rapidito. Chris Jericho había suspendido su tour mundial debido a la pandemia. Al parecer, y según dice él mismo, había unas fechas que no se pudieron cancelar desde mayo de este año. Él tuvo que pasar muchos conciertos desde abril, mayo, junio, los tuvo que pasar a agosto, ahora lo tiene que volver a suspender y mandarlos a diciembre. Pero al parecer, en ciertas áreas como Dakota del Norte, Dakota del Sur y Iowa, no podía suspender los conciertos por temas legales. Así que le tocó este fin de semana dar estas presentaciones. Chris Jericho, antes de que las personas lo empezaran a atacar por todo esto, salió al paso el sábado y mencionó que estas fechas él no podía creer que no se podían cancelar. Cuando se enteró de que tenía que darlas, él menciona que mandó a hacer todos los protocolos de seguridad y de salud necesarios para poder darlas. Chris Jericho mencionó que él estuvo regalando, que la promotora estuvo regalando mascarillas en la entrada de dichos conciertos, que los conciertos se iban a dar al aire libre, que también la banda no tenía ningún tipo de contacto con las personas que estaban o el público presente, que ellos permanecieron en su autobús todo el día y solamente se bajaron para poder presentarse en tarima. También mencionó que en la entrada de dichos conciertos estaban realizando las pruebas de temperatura necesarias y que le había pedido a todo el cuerpo de logística que mantuvieran todos los protocolos de seguridad necesarios en contra de obviamente de la pandemia. Chris Jericho también mencionó que él no hubiera hecho esto si no hubiera verificado los casos de COVID-19 en estos estados donde él estuvo y verificó que fuera uno de los estados con menos casos en todo el país, que es muy diferente a lo que está pasando en Florida, donde casi rayan a los 10 mil casos diarios. Y todo esto, al parecer, la explicación que dio Chris Jericho se fue al traste cuando empezaron a circular varias fotografías de un concierto de estas fechas que se dio este fin de semana, donde se mostraba a muchos de los asistentes sin mascarillas y sin guardar el distanciamiento social y por esto Chris Jericho fue fuertemente criticado. Los fanáticos, muchos de IW dijeron soy fanático de Chris Jericho, pero yo no puedo aceptar esta irresponsabilidad que está haciendo. Ojo, de verdad que los medios de comunicación dijeron que esto no se trataba de algo legal, ya que ciertamente Chris Jericho había recibido los permisos necesarios para hacer este tipo de conciertos. Además de que él mencionó que los lugares donde se hacía, él solamente pedía el 50% o el 35% de asistencia para no tener una multitud muy grande. Pero lamentablemente las personas que iban, y muchas personas mencionaron que habían más de 150 en un solo recinto y que no estaba el aire libre como él lo había mencionado, no guardaban el distanciamiento social. A pesar de que no sea un tema legal, muchos medios de comunicación dijeron que esto era más un tema ético y de moral personal de Chris Jericho aceptar o no dar estos conciertos en plena pandemia cuando sabemos que Estados Unidos está o estuvo en las últimas semanas en el foco, en el epicentro de este virus y de esta cantidad de contagios enormes que ha habido. De verdad que un tema bastante delicado. Muchos dijeron estar a favor de Chris Jericho, que el mundo tiene que empezar a funcionar otra vez. Muchos otros dijeron que de nada vale tomar la temperatura afuera de los recintos, ya que muchas de esas personas todavía, aunque estén contagiadas, tal vez no han desarrollado una fiebre o tal vez no tienen síntomas y son asintomáticos. Entonces esto no significa y esto no da seguridad que no puedan contagiar a otra persona, más aún estando tan pegados, no guardando el distanciamiento social y no teniendo una mascarilla de protección. Hay que ser sincero y hay que mencionar desde el principio de esta pandemia que Chris Jericho no está 100% convencido de lo que está pasando en el mundo. Él mismo mencionó en un principio que esta pandemia se trataba más de una histeria colectiva que de un problema de salud. Tomando en cuenta que Estados Unidos nunca se cerró, nunca cerró su economía en un 100% como lo han hecho muchos otros países. De verdad que un tema súper interesante que alguien como Chris Jericho, que es tan amado por todos los fanáticos del wrestling, del rock y de todos lados, sea criticado por esto. Hay personas que ya lo llaman hasta Jerry COVID-19, o sea, tratando de hacer alusión a lo que llaman ellos una irresponsabilidad. Yo tengo que ser sincero con ustedes, yo soy un gran fanático de Chris Jericho, lo he sido siempre desde su debut en WCW, pero tengo que decirlo, ciertamente a mí me parece sí algo irresponsable. Y tengo que también aclararles a ustedes que nosotros en Panamá creo que somos uno de los países que más tiempo ha durado con la cuarentena total. Ya llevamos más de 13 meses donde la economía no se ha reiniciado y entiendo totalmente la opinión de las personas que dicen que está bien, hay que empezar todo, que el mundo tiene que empezar a funcionar. Sí, pero la verdad es que este tipo de situaciones no deberían permitirse todavía. Creo que muchas personas pueden pasar ciertos meses sin tener que ir a un concierto. Eso no es algo de vida o muerte. Creo que en este momento perder un contrato o de repente fallar en un contrato es mucho menos importante que la vida de una persona. Y yo creo que Chris Jericho tiene que revaluar porque él ha mencionado que en octubre van a iniciar otra vez la gira de su grupo de rock. No sé si por Estados Unidos o por todo el mundo. Ciertamente esto le ha traído bastantes críticas de fanáticos y de no fanáticos del wrestling. Yo quisiera conocer su opinión, Lucha Maníaco, sobre este tema porque sabemos que esto es una crisis no nacional de Estados Unidos, sino mundial. Me encantaría conocer su opinión si están a favor o si están en contra de lo que realizó Chris Jericho este fin de semana y de lo que posiblemente vaya a seguir realizando en los meses próximos. Como siempre me voy despidiendo de ustedes. Agradezco su comentario. Ya hemos llegado al final de nuestro concurso. En nuestra cuenta de Instagram estaremos posteando a los ganadores. Muchas felicidades. Recuerden seguir suscribiéndose, dándole like al contenido. Me ayuda mucho a crecer en esta plataforma. Nos vemos entonces en un próximo video. Como siempre les recuerdo, en el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Les mando un saludo y un saludo y un saludo.